El precio máximo que tocó en ese día, la empresa, la acción. Como ustedes saben, las acciones son muy baratas. Las acciones valen centavos. La acción más cara podría ser, por ejemplo, Pancesa o Grupo Coca-Cola, que está sobre 30 centavos de bolivianos. Y son muy baratas porque por minuto, ojo, ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60. Si por minuto se hacen 240 movimientos de compra y venta dentro de la bolsa, ¿cuántos movimientos se hacen en una hora? ¿Con calculadores manual? ¿Cuántos tenemos? Un minuto, 240. 240 por 60, ¿cuánto me da? 14.400 movimientos de compra y venta dentro de la bolsa de valores. Entonces, tienes que tener sí o sí un sistema que te permita, mil gracias, un sistema que te permita tener la equidad de todas las transacciones que se llevan dentro del mercado de valores. Ojo, señores, una vez obtenido el precio máximo, también debemos darnos cuenta del precio mínimo. Y existe una tercera variable que se llama variación. Y la variación es restarle al precio máximo el precio mínimo. Eso es lo que se llama variación. Gracias. Subsecuentemente a ello, precio máximo queda claro, ¿no? Precio máximo queda obtenido. ¿En cuántos movimientos? 14.000, ¿qué? 400. Luego entonces, el precio mínimo. El precio mínimo al que haya llegado esa empresa durante ese día de emisión. Después viene la variación, que es el precio máximo menos el precio mínimo. Vamos bien hasta ahí. Y luego vienen tres momentos, que no solamente se dan en finanzas ni en matemáticas, se dan en la vida. Tenemos tres momentos. Un tiempo que se llama ex-ante, que quiere decir antes, un precio a priori, que quiere decir hoy, y un precio ex-pos, que quiere decir después. Pues, ¿qué día es hoy, jóvenes? A priori es primero de julio. Ex-ante sería 30 de junio. Ex-pos sería 2 de julio. ¿Vamos bien? Nos manejamos en tres momentos. En ese sentido, ustedes como maestros en administración, tienen dos tareas sumamente importantes. Cuando estás ex-ante, puedes hacer un control de lo que va a suceder. Y cuando sabes lo pasado y lo presente y quieres prospectar, puedes realizar algo que se llama planeación. ¿Sí? Ese es algo básico que se tiene que ver dentro de la maestría de administración. Control y planeación. Vamos bien hasta ahí, de acuerdo al momento en que te encuentres. Ya no estamos para decir, no, por los estados financieros no voy a poder. No, todo es medible, jóvenes. ¿Sí? En base de esos tres momentos. Por eso, no por nada, los contadores siempre consolidan los estados financieros a diciembre. No por nada en todo el mundo se tributa en el mes de marzo y en el mes de abril. Llamense africanos, bolivianos, mexicanos, europeos, asiáticos. Todo el mundo tributa en ese mes. De marzo a abril. Y todo el mundo entrega sus estados financieros en el mes de diciembre. Entonces, todo el sistema ya está homologado, ¿no? Bueno, cuando tú metes el precio máximo y mínimo que está en la parte de arriba, lo que va a arrojarte es el resultado de las funciones. ¿Te acuerdas de las funciones que viste? Bueno, este sistema te las va a resolver en un segundo. Te das clic y están resueltas todas las funciones. ¿Qué te va a arrojar? Lo que te va a arrojar es su nivel de confianza. Existen tres niveles de confianza. El bajo, el mediano y el alto. ¿Bajo viene hasta ahí? Yo recuerdo mucho en una empresa de petróleos de mi país que le dijimos a un compañero, oye, pues tú hasta el estado financiero porque tenemos mucha confianza, ¿no? Con un alto grado de confianza. Y entonces él se paró de la punta y dijo, muchas gracias por considerar mi trabajo. Y evidentemente era un ignorante de la estadística porque cuando nosotros decimos un estado financiero con un grado de confianza alto, quiere decir que tenga el 99% de confiabilidad en sus balances generales. Entonces, que no les pase ese chiste, ¿no? Realmente fue un chiste de un consultor que llegó ahí a México y decimos que sabía estadística y él pensaba que le depositábamos la confianza, ¿no? Pero realmente era una cuestión estadística. En ese sentido, nosotros en fractales eso lo conocemos como sábanas cuánticas. Las sábanas cuánticas es como esto. Entonces llegan a su casa, ven una sábana con la que se tapa. Y esta es una sábana cuántica, ¿no? Sí o no, es una sábana. Esta es tu cama, dejas caer tu sábana, no sabes cómo va a caer. Puede caer sesgada a la derecha, puede caer sesgada a la izquierda. Y eso, jóvenes, se llaman colas. Las colas dentro de la estadística pueden ser cortocórticas o cortocórticas. En el caso boliviano, las colas son cortocórticas porque todas las empresas son micro y medianas empresas. En el caso, por ejemplo, de economías muy desarrolladas como el caso de Tokio o en el caso de Estados Unidos, que el 100% de sus empresas son tecnológicas, como por ejemplo Sony, Apple, HP, Samsung, General Electric, y también todas las automotrices, ¿no? Como Ford, Toyota, Nissan, Chevrolet. O sea, todo ese tipo de economías maneja otro tipo de colas que se llaman colas leptocórticas. Es decir, están sumamente estrechas, son muy altas. Mientras que en los países latinoamericanos la cola es achatada o cortocórtica. Eso quiere decir que las empresas son pequeñas y medianas. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces me voy a seguir y en la parte de arriba ustedes van a ver la gráfica de los precios. Ahí sí se dan cuenta, lo único que están viendo son dos senos hacia arriba y un coseno hacia abajo. ¿Sí lo ven? Esta gráfica, de manera general, quiere decir ganancia o pérdida si tengo dos senos. Ganancia, ¿no? Si tuviera dos cosenos, pérdida. Lo que nosotros vemos dentro de factales es que una vez obteniendo los 50 resultados de esas funciones, vamos a obtener lo que se llama carta-fractal. Si se dan cuenta, dice 90, 180, 270 y 360 grados. Lo único que está haciendo el software, pongan atención acá, es ir moviendo la carta. ¿Sí? 90, 180, 180, 260, 360. O viceversa. ¿Se acuerdan de lo que hizo Evo? Que volteó el reloj. ¿Sí se acuerdan? Y que lo quiso hacer hacia la inversa. Ese es el sueño de todos los que hacemos física clásica. Pero es un tiempo que se llama tiempo fractal y está muy bien definido. Me gustaría mucho que vieran los principios de relatividad cuántica del virtualista. Pero claro que Evo lo hizo con otra cosa. O sea, él no sabe física cuántica. Pero cuando vimos todos esos en los foros de matemáticas, y los colegas dijeron, eso sería el sueño de todos nosotros. Porque realmente eso fue lo que fueron los inicios de la teoría para crear, por ejemplo, la bomba atómica. Para crear, por ejemplo, las ondas de Eriot que tienen que ver con los focos que ven aquí prendidos. Esas bombillas de Thomas Alva Edison tomaron esa teoría. Es decir, todos esos grandes científicos que dieron a grandes avances a la humanidad, vieron eso que se llama tiempo fractal y recorriendo hacia atrás. Eso implica otra cosa y creo que es tema de otra charla. Cuando quieran, se las enguadran. Para que entiendan la parte lógica de poder ver un creo que así. En esta vida, señores, todo es relativo. Nada es absoluto. Porque si fuéramos absolutos, todos abríamos nuestros límites. Dejaríamos de ser seres humanos y estaríamos programados. No dudo que haya muchas conciencias programadas. Eso sí no lo dudo. Entonces, regresando al tema, tenemos a las cartas fractales. Y lo único que van a estar viendo ahí es la iteración a través de los movimientos con grados. Luego entonces yo marco algo que se llama matriz fractal. La matriz fractal no es más que determinar cómo se mueve esa acción en el espacio. Y si se dan cuenta, en el primer cuadrante dice E5E90. ¿Sí lo ven? Eso quiere decir que es el quinto fractal que está al este a 90 grados. Me sigo con el subsecuente. Sería 3E56. Quiere decir que es el tercer fractal que está al este a 56 grados. Y así subsecuentemente. El software que tenemos ya también realiza eso. Este reivindico lo único que tienes que hacer es poner precio máximo y mínimo de la emisora. Y te va a arrojar un horizonte pulsante. Seguido de esto, lo que vamos a obtener es un mapeo fractal o un mapa fractal. Si ustedes visitan Google Académico, todos conocen al Google, ¿verdad? Ese Google siempre lo he llamado que es el Google del pueblo. Porque el Google del pueblo lo puede usar todo el mundo, ¿no? Hasta el pueblo. Pero el Google Académico es donde ya se tienen documentos serios respecto de este tipo de teorías. En ese sentido, yo los invito a que si quieren ver algunos papers, los pueden ver a través del Google Académico. Ponen mis apellidos, Ramos Escamilla. Y van a poder ahí ver parte de la teoría del mapeo fractal. Porque de esto soy pionera y fundadora en lo que es mapeo fractal. Y a través del mapeo fractal, por ejemplo, en Barcelona hemos dado avances a la investigación tecnológica, como es la detección de cáncer de mamá, con un nivel de confianza aún mayor que, por ejemplo, un diagnóstico en R4 de tomografía, ¿no? Entonces, a través de este tipo de tecnología no solamente nos pasamos al mercado, ¿no? Hemos estudiado diferentes escenarios de acción. Al ser las matemáticas una parte muy bondadosa, ¿no? Luego, entonces, si tú le das son, 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 lo que vas a obtener es son más pixeleos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí? Y esas son las imágenes que tú estás viendo. Eso se llama mapeo fractal multivariable o multivariado. En ese sentido, lo que tú ya vas a dejarte ver son las líneas, seno con seno. Ese mercado para nosotros ya no es aplicable. Y vas a meterte a algo que se llama matriz de Kelly. Bien, la matriz de Kelly es algo muy sencillo. Si ese mapa lo ves oscuro, quiere decir que está en equilibrio, que es bromiano. Y como está en equilibrio y es bromiano, puedes invertir. Si el mapa se pinta color grisáceo, quiere decir que la empresa está ganando, es decir, tiene un margen. Y si el mapa se pinta muy blanco, quiere decir que es pérdida o costo, ¿vale? Todo eso, yo se lo digo en teoría, pero hay sustento matemático de Luis Celeo porque nosotros estudiamos cada punto del mercado. Imagínate que dibujas 14.400 movimientos, te va a quedar faltando. O sea, eso ya no lo explico en materia de línea. Porque si te dicen que el mercado se maneja a través de líneas, pues ya no descreas. O sea, yo ya te dije la verdad. En la bolsa de valores boliviana se maneja 240 movimientos por minuto. Y la bolsa boliviana de valores trabaja ocho horas. Entonces, son 14.000 por ocho, pues ya es como un billón, ¿no? Y no creo que una línea pueda determinar un billón de movimientos. ¿Ustedes creen eso? No. Es como las arterias del corazón. Tampoco se pueden medir a través de un electrocardiograma. Eso también es una mentira. O sea, cuando ves a un médico que te hace un electro y te dice, no, va bien tu corazón, va mal. Y yo, oye, ¿por qué no? Eso es otro tipo de gráficas, ¿no? Todos como profesionales en nuestra área tenemos y debemos estar actualizados para poder servir con técnica y con mucha cordura y ética profesional en el campo del saber al que nos estemos dedicando, ¿no? Me voy a seguir con esto. Bueno, en ese sentido, allá dice rosa, morado, verde y azul, porque eso se ve dentro del sol. Yo aquí se los traje en escala de grises. También hay estilamientos en escalas de grises. Y si se dan cuenta, ahí se forman algo que se llaman parcelas. Tomen atención en cada una de las figuras. En la primera, hay cepas que se van del lado derecho, izquierdo. Para ustedes, ¿sí o no? Eso sería costo o margen. Costo, ¿no? Usted está yendo a la izquierda. Luego, en la subsecuente, hay movimiento romiano con costo. Eso quiere decir que vas a perder, pero que también te puedes conservar en el equilibrio, en el corto plazo. Entonces, dentro de la bolsa boliviana de valores, el corto plazo es de seis meses. Seis meses un día y es largo plazo. ¿Sí? Y más de un año ya es un adivinador. No le creas a nadie que te diga, yo puedo prospectar más allá de un año. Porque eso lo ha hecho muy poca gente. ¿No? Tengo un colega boliviano que hicimos algunas estadísticas en Europa para el Banco Central de España. Y ahí lo que realizamos nosotros fueron pronósticos. Estuvimos ahí creo que en el 2011, hicimos nuestros pronósticos hasta el 2014. Y cuando ustedes quieran, se los podemos enseñar con la fecha de edición. Y tuvimos el 99% de confianza para sectores como pesca, salud, electricidad. Porque ellos son el número uno en pesca, ¿no? Porque son la punta ibérica y ellos manejan mucho el comercio marítimo. Pero hicimos diferentes pronósticos para solventar este tipo de cuestiones. Y lo hicimos a través de esto, zigzagio fractal. Después viene otro que se va al margen, que es a la derecha. Y después viene el teo medio, que quiere decir que todos estén equiduados. A ese no le crean. Porque eso es como llegar a la teoría tradicional. Me sigo. Subsecuentemente a ellos, ¿se acuerdan cuando les hablé del ciclo de Carnot? Que todo lo caliente era bursátil y todo lo frío era tenedor. Ok. Ojos, señores. Ustedes si llevan su dinero a una bolsa de primer piso y quieren invertir, ustedes se van a llamar tenedor. ¿Por qué? Porque no alcanzan los 50 mil bolivianos, ni el 12% de capital es volvente, ni los 100 inversionistas. Pero sí están dando su dinero. Entonces, ustedes dentro de bolsa se llaman tenedor. Otra postura contrapuesta es la postura bursátil, que es donde tú llegas con tus 50 mil bolivianos, el 12% de tu capital es volvente, tienes tus 100 inversionistas y entonces cotizas en bolsa. Eso se llama bursátil. ¿Vamos bien? Bien, para nosotros en fractales, si se dan cuenta, lo que ven allá es un icosaedro. ¿Qué es un icosaedro? Es un cuerpo que está dentro del espacio y que hace diferentes iteraciones. Te hablaba yo que por minuto ¿cuántos hay? 14 mil 400. Entonces, imagínate que con 14 mil 400 movimientos tú puedas dibujar una tendencia, eso es imposible. Eso con fractales se va a través de figuras geométricas. Y la demostración se va a ver con este tipo de software. Si ustedes pueden visitar la página de usc.es, usc.es, Universidad de Santiago de Popostela, usc.es y visitan el Departamento de Economía Cuantitativa, buscan mi nombre, inclusive si buscan mi nombre, no en el del pueblo, en el académico, porque en el del pueblo solamente van a encontrar noticias generales. Lo que quiero es que conozcan los documentos donde ustedes puedan apoyarse. Ahí seguramente van a encontrar muchos links para que se descarguen, por ejemplo, softwares. En el caso de Bolivia, me gustaría mucho que se pudieran asistir a mis charlas, que voy a dar, para presentar softwares. Esos softwares se hicieron única y exclusivamente para la Bolsa Boliviana de Valores. Esos softwares se crearon aquí y son para Bolivia. Entonces, voy a hacer la presentación. Como les decía yo, todo tiene realización, está listrado. Y son materiales de valía, no solo científica, sino de aplicación empresarial y tecnológica, que les voy a hacer de mucha ayuda para su formación dentro del postrado. Bueno, sobre todo porque siempre conmigo que el buen profesor te enseña con la práctica, con el mercado a tiempo real, con todo el tiempo real. Los casos en fotocopias, los casos no reales, pues ya no aplican a la realidad. Lo que necesita Bolivia es enfrentarse a la realidad. ¿Y qué más que formando a maestros que sepan solventar ese tipo de problemas a nivel práctico? Estas son las referencias que se utilizan y les agradezco mucho su atención.